En 1654 Rembrandt pintó una obra maestra que tituló Betsabe en su baño. La obra es un ejemplo maravilloso de una pintura capaz de contar una historia y al mismo tiempo provoca el inconsciente placer de la geometría perfecta, de armonía y técnica. Recordemos que Betsabe es un personaje bíblico, era la esposa de un servidor del rey David. Cuando el mismo rey la vio por primera vez, se enamoró al grado que realizó un plan para que su esposo fuera asesinado y así quedarse con ella. En la pintura de Rembrandt se puede ver a Betsabe con una carta en donde se le notifica que su esposo ha muerto y que el rey la espera en el palacio. Pero además de la historia bíblica, la pintura de Rembrandt también sirvió para desarrollar una historia de verdad extraordinaria, la de una enfermedad que le ha costado la vida a millones de mujeres. En la pintura, los senos de Betsabe guardan un secreto que al día de hoy, han sido un símbolo de tragedia, de valor y resistencia femenina. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. La escena que retrata esta obra surge de un relato bíblico. Específicamente se trata del libro segundo de Samuel, donde cuenta la historia del dramático triángulo amoroso entre el rey David, Urias, y su hermosa y joven esposa, Betsabe. El poderosísimo rey David se enamoró perdidamente de Betsabe y mandó a la guerra a su esposo. El rey David sabía que ese hombre no tenía posibilidad de sobrevivir. Su muerte era inevitable y eso le dejaría el camino libre para casarse con ella. El plan era perfecto. David encontró la forma de quedarse con la esposa de un hombre que fue enviado a morir en la guerra. Sin embargo, a pesar de lo brillante de la estrategia, en todo esto había una traición de fondo y alguien no estaba contento con los planes del rey David. Dios En la pintura de Rembrandt se puede ver la angustia de Betsabe. La joven refleja el miedo de tener que tomar una decisión, o le guarda fidelidad y honor a su esposo muerto, o elige seguir las órdenes del rey y casarse con él. Cuando Dios descubrió lo que pasaba en el palacio del rey David, mandó un castigo terrible. El castigo era que el primer hijo de la pareja iba a morir. No obstante el castigo, al final Betsabe se convirtió en la esposa del rey y como lo ordenó Dios, perdieron a su primogénito. La historia del rey David y Betsabe es una tragedia por donde se le quiera ver. Hay traición, obsesión sexual, desobediencia, infidelidad y la muerte de un bebé inocente. Así como la historia bíblica, la historia del cuadro de Rembrandt también es fascinante. La modelo que posó para el cuadro fue Hendrik Stoffels, la esposa del mismo Rembrandt. El mismo año que terminó la obra, en 1654, tuvieron a su única hija. Pocos años después, esa mujer, la modelo y compañera del artista, murió. Siglos más tarde, un doctor que visitaba el Museo de Lourdes, en París, se obsesionó con el baño de Betsabe. La observó por mucho tiempo y a partir de lo que la mujer expresaba, ese doctor sacó un diagnóstico interesantísimo. Esa mujer, esa Betsabe, tenía cáncer de seno. A partir de entonces, la obra ha sido analizada y se han encontrado algunas pistas en el seno izquierdo. En el cuadrante inferior externo, se observa una irregularidad de la piel que indica retracción hacia el interior de la mama. Además hay algo raro en la piel, algo que parece un tumor. También hay una protuberancia en la axila de ese mismo lado. Rembrandt logró un maravilloso rostro de mujer. Es tan claro que permite ver emociones, principalmente la tristeza. Veamos por ejemplo los ojos y la boca. La mirada de Betsabe se ha sumido en el recuerdo. No hay contacto visual con la mujer que le lava los pies, ni con nosotros, los espectadores. Tiene una cara depresiva, la mirada perdida. Seguramente está recordando al esposo muerto en la guerra y nos hace parte de su nostalgia. Su rostro es lo primero que atrae, después de observarlo y reobservarlo, de empatizar con su sufrimiento y miedo. Podemos bajar la mirada a su seno izquierdo, su seno deformado. Sin conocer su historia, podemos inferir que hay algo muy triste en su vida. Pero si conocemos su historia, podemos entender que se trata de una joven que ha enviudado, una ciudadana con miedo a desobedecer al rey y una mujer, a quien le acaban de detectar un cáncer. En la pintura de Rembrandt, es evidente el tumor en su seno. Sin embargo, ese elemento en el seno puede confundirse con la masa corporal de la modelo. Aquí hay un dato muy interesante. En general el cáncer se asocia con debilitamiento, pérdida del apetito, peso y talla. Pero curiosamente el cáncer de seno se asocia con aumento de la masa corporal, en especial en las mujeres jóvenes. En el caso de la esposa de Rembrandt, la modelo de la pintura, se puede observar a una mujer joven con una masa corporal pronunciada. Parece claro que Rembrandt y su mujer entendían la magnitud del problema, las consecuencias y las evidencias. Sin duda, el tumor en el seno de la modelo es una representación detallada del cuerpo que el pintor logró perfectamente. Mostró un cuerpo real, con imperfecciones, con el realismo que caracterizó la obra de Rembrandt. Y ese realismo permitió que un doctor que paseaba por el Museo de París, diagnosticar el cáncer en el seno de la pintura. Recordemos algo importante. Cuando David era un adolescente, mató al gigante Goliat y a partir de ese momento ganó popularidad y respeto. Se cree que fue nombrado rey cuando tenía unos 15 años y levantó un ejército poderoso que derrotó a todos sus enemigos. David también comenzó a tomar a las esposas de otros y a iniciar guerras. En su vida hubo mucha sangre derramada. David tenía a Dios en su corazón, pero también era un ser humano muy frágil. Una tarde, mientras su ejército estaba en guerra, a lo lejos vio a Betsabe bañándose en su jardín. Esa niña le atrajo tanto que la buscó desesperadamente hasta poseer su cuerpo, mientras el esposo luchaba por ellos. Tiempo después, lo volvió enviar a una batalla donde tendría una muerte segura. Betsabe apenas era una jovencita. Y David primero la tomó, la embarazó, luego la hizo viuda y al final la hizo su esposa. El rey David escribió muchos salmos en donde glorificó a Dios. Sin embargo, su vida está llena de emociones y contradicciones. Era un joven pastor, común y corriente, que luchó por su vida hasta convertirse en el rey de reyes. También cometió un gran pecado que hizo sufrir a su familia entera. Pero al margen de ese gran rey que se convirtió en la referencia obligada del mundo antiguo y moderno, estaba la tragedia de Betsabe, una tragedia claramente presentada en la pintura y que se mezcla con la tragedia de la modelo y esposa de Rembrandt. La Betsabe de la pintura no solo es una mujer sufriendo por su vida, su destino, la muerte de su esposo y el miedo al rey. También puede ser cualquier mujer, esperando su quimioterapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!